Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. Saben que es el primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo. Quiero trasladar la gran prioridad de nuestro Gobierno. Y esa gran prioridad es apostar por la recuperación económica y social. De hecho, este plan que aquí vamos a presentar es fruto de un trabajo que veníamos haciendo, que hemos anunciado en varias ocasiones, por parte de las dos formaciones políticas que sustentan al Gobierno. De hecho, me acompaña el vicepresidente del Gobierno y líder del partido Vox. También me acompaña, lógicamente, el consejero de Economía y Hacienda, que es quien ha coordinado todas las medidas, porque son amplias, diversas, variadas, afectan a gran parte de las consejerías de la Junta de Castilla y León. Por tanto, primera conclusión. Veníamos trabajando para adoptar este acuerdo con antelación, de manera discreta, callada, seria, sensata, responsable, para generar derechos a quienes peor lo están pasando. Y, sobre todo, para poder responder de la mejor manera posible ante la situación económica. Yo creo que es un documento ambicioso de iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la situación económica. Así hemos denominado este documento, que es un documento abierto. Se les va a facilitar a todas las personas que aquí están y veo que se les está facilitando. Como digo, es un documento abierto, que se irán incorporando nuevas medidas en función de lo cambiante de la situación económica. Queremos que sea un documento que tenga la capacidad de adaptarse a esa situación y creo que es importante. Vamos a ver, el documento consta de 20 ejes, 75 medidas, con un esfuerzo económico directo por parte de la Junta de Castilla y León de 470 millones de euros. Vamos a ver, la situación económica, saben ustedes, que antes de la pandemia estaba decayendo. Los datos ahí están, los conocen ustedes, no los voy a recordar. Es verdad ya que en noviembre del año pasado, en octubre, noviembre del año pasado, todos los expertos económicos estaban hablando de una inflación alta, una caída o, digamos, un crecimiento del PIB menor del esperado. La situación de empleo se estaba ralentizando. Por tanto, la situación actual se ha agravado, pero ya venía con unos antecedentes complicados, complejos y la decisión del Gobierno de España, desde hace seis meses, ha sido tomar medidas hace unos días. Tenemos una situación récord de inflacción. Por tanto, entendemos que la primera medida tiene que ser una rebaja de la presión fiscal, que entendemos que es lo razonable. No hay excusa para dejar en la estacada a las personas, a las familias, que pierden poder adquisitivo y que peor lo están pasando. No hay excusas para dinamizar la economía, no hay excusas para apostar por esa rebaja fiscal que permite incentivar el consumo, el ahorro y la inversión. Bueno, saben ustedes que el Gobierno de España se comprometió en la conferencia de presidentes autonómicos, en una declaración conjunta que hicimos todos los gobiernos autonómicos y el Gobierno de España se comprometió a bajar impuestos en esa conferencia de La Palma, no ha cumplido. Nosotros sí vamos a cumplir. Vamos a tramitar para este mismo año, y con efecto retroactivo, así lo diremos, para el año 2022, una reducción del tipo mínimo del IRPF del 9,5%, lo vamos a bajar al 9%, con un impacto estimado en los bolsillos favorable a los particulares de 80 millones de euros a lo largo de los cuatro años de la legislatura. Vamos a ser la segunda comunidad autónoma con el tipo mínimo del IRPF más reducido de toda la comunidad autónoma. Y con esto iniciamos también la mayor bajada de impuestos más importante de nuestra historia autonómica. Vamos a tramitar de manera urgente más rebajas fiscales para el medio rural. Va a suponer un ahorro superior a los 15 millones de euros y los beneficiarios calculamos que andarán en torno a los 275.000 personas. Esas rebajas fiscales, ya lo hemos dicho. Vamos a devolver durante tres meses, esta es una medida temporal, durante tres meses, las tasas de titularidad autonómica al transporte de carreteras y también a los servicios veterinarios. Con esto lo que pretendemos es beneficiar a unos sectores especialmente afectados en nuestra comunidad autónoma. Junto a esta sustancial bajada de impuestos, queremos también apostar por una colaboración, por una ayuda a las familias más vulnerables, cuyo presupuesto rondará el paquete global de 45 millones de euros. Se van a repartir estos 45 millones de la siguiente manera. Vamos a incrementar una financiación adicional a las corporaciones locales que saben que son las que gestionan las competencias de la comunidad autónoma de apoyo a las familias más vulnerables. Esos 4 millones de euros van a ir destinados a las ayudas de emergencia a aquellas familias que peor lo están pasando en estos momentos. Los servicios sociales de las corporaciones locales tienen una perfecta radiografía de cada una de las personas y de las familias y cuál es el apoyo y la ayuda que se les va a dar. Vamos a incrementar con un fondo de cohesión territorial dotado a los municipios del medio rural de 20 millones de euros para el incremento de las inversiones. También vamos a hacer una mejora de carácter temporal. Esta es otra medida de carácter temporal. La renta garantizada de ciudadanía. Vamos a incrementar el 15% si no me falla la memoria. La vamos a incrementar para quienes perciban la renta garantizada, esta ayuda. También vamos a facilitar un pago más ágil del bono térmico. Esto beneficia a 83.000 beneficiarios. Saben que gestionamos desde la comunidad autónoma el bono térmico del Gobierno de España y además actuamos como pagadores y no solo como pagadores, sino que anticipamos el dinero que tendrá que darnos el Gobierno de España porque tarda a veces en llegar esas cantidades. Y también vamos a aumentar las ayudas por desplazamiento para la asistencia sanitaria y algo que nos parece importante en estos momentos, vamos a incrementar las indemnizaciones por razón de servicio a los empleados públicos. Ya mucho tiempo no se actualizaba y además con el incremento, estamos hablando de las dietas de desplazamiento por viaje, con el incremento del coste de los carburantes, pues creemos que también es algo especialmente relevante. En el ámbito del empleo, el documento que presentamos hoy contempla medidas por valor de 20 millones de euros con nuevas ayudas de formación y de cualificación, por un lado, y también la apuesta por la promoción y la contratación de jóvenes menores de 30 años. Habrá medidas de financiación empresarial de todo tipo, incluyendo línea de préstamos blandos para las empresas que más van a sufrir la crisis por la guerra de Ucrania. También la línea de… vamos a prorrogar todos los avales que vencen ahora para que tengan flexibilidad y para que tengan oxígeno las propias empresas. En fin, vamos a poner en marcha también una línea especial de financiación para las estaciones de servicio que están soportando el anticipo del ajuste del precio del combustible. Es decir, la subvención que tiene que pagar el precio del combustible, la subvención que va a pagar el Gobierno de España, todavía no ha llegado a las estaciones de servicio, con lo cual están actuando, digamos, de casi identidades financieras. Están financiando a los particulares que están pagando menos, pero todavía no han recibido el dinero por parte del Gobierno de España. Pues muy bien, nosotros vamos a ayudar a estas estaciones de servicio que a lo mejor no tienen capacidad económica para poder abrir y soportar ese coste. Vamos a poner en marcha iniciativas específicas para los agricultores y ganaderos, ayudas directas por valor de 10 millones de euros, especialmente a la ganadería, que va a multiplicar por cuatro esta ayuda, por cuanto tanto el Gobierno de España y la Unión Europea van a aportar a los agricultores y ganaderos cantidades para paliar el incremento de los costes de la actividad agrícola y ganadera. También vamos a incrementar la dotación para los préstamos con garantías públicas, en el que se van a poder formalizar préstamos por valor de casi 60 millones de euros. Vamos a seguir apostando por la flexibilización de las ayudas de la PAC y el abono de anticipos. Somos la que lo hacemos más rápido y mejor y vamos a seguir la comunidad autónoma, que lo hacemos más rápido y mejor el pago de las ayudas de la PAC y así vamos a seguir. Vamos a hacer iniciativas específicas para el sector del transporte. ¿Qué es lo que pretendemos? Como saben ustedes, tenemos una obligación reconocida por ley. Yo creo que pocas comunidades autónomas hay en España que tengan reconocida por ley el pago del déficit tarifario entre el coste del servicio y lo que se ingresa por la prestación del servicio en el transporte interurbano. Pues bien, vamos a ayudar a las empresas, porque es obligación de la Administración autonómica, el pago de ese déficit con 9 millones de euros, por cuanto se ha incrementado la prestación del servicio, el incremento de los carburantes, así es. También vamos a apostar por medidas para mejorar la competitividad en el ámbito energético para empresas y familias, por importe de 60 millones de euros. Lo que buscamos es que tanto las empresas como las familias reduzcan su factura energética, impulsando el autoconsumo, por un lado, y apostar, por otro lado, por las energías renovables. También queremos apostar por la eficiencia energética en la Administración autonómica. Saben ustedes que tenemos muchísimos centros del ámbito sanitario y educativo, fundamentalmente, también en el ámbito social, en el ámbito de la prestación de los servicios públicos, como estos centros. Pues muy bien, son una apuesta que va a permitir un ahorro en un 7% estimado en la electricidad y un 2% en el gas. Medidas para compensar el incremento del coste de las materias primas y también los consumos en los contratos del sector público por valor de 37 millones de euros. Se ha incrementado el IPC, se ha incrementado el coste de determinadas materias primas. Tenemos que adaptar esos contratos a la realidad económica actual y eso va a permitir también fortalecer a un sector que es el que contrata con la Administración pública de manera importante. Yo creo que este paquete y algunas medidas, porque he resumido todo el documento que se ha puesto a disposición de ustedes y de quienes nos van a seguir a través de los medios de comunicación. Bueno, esta mañana el consejero creo que ha estado hablando algo más de una hora, en una explicación más extensa. Pero, bueno, yo creo que son iniciativas, por un lado, coherentes, por otro lado, ambiciosas. Y, sobre todo, mire, este es el primer día de trabajo del Gobierno. Y este Gobierno, del que se están diciendo tantas cosas, en el primer día lo que hace es generar más derechos económicos y sociales para las personas de Castilla y León. Esa es nuestra apuesta, generar más derechos económicos y sociales para todas las personas. Yo creo que también vamos a pedir al Gobierno de España, nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a hacer actuaciones de reprogramación y de refuerzo de los fondos europeos. Tomaremos medidas para la agilización de los propios fondos. Bueno, estas son las medidas que dependen de nosotros. Pero también queremos pedir al Gobierno de España que adopte otra serie de medidas. Yo voy a intentar resumirlo. Por un lado, que los remanentes de las ayudas empresariales que se dieron por la pandemia, que saben ustedes, que por la rigidez de los criterios puestos por el Gobierno de España impidió que se pudieran ejecutar todas las ayudas, bueno, pues que se utilicen esos remanentes precisamente para poder ayudar ahora, en estos momentos, a los sectores más afectados. En segundo lugar, crear un fondo. Solicitamos al Gobierno de España que cree un fondo extraordinario para la financiación de los servicios públicos, para poder sufragar la atención de los refugiados ucranianos. Entendemos que el esfuerzo que ya estamos haciendo de atención en el ámbito sanitario, educativo, social, quien debe colaborar con nosotros, la Unión Europea, el Gobierno de España, pero en fin, que esto se afronte. Nosotros haremos el primer esfuerzo, pero que se afronte por parte del Gobierno o de la Unión Europea. También reclamamos al Gobierno de España un IVA superreducido para la electricidad y gas. Entendemos que esto es algo especialmente relevante. Necesitamos, cuanto antes ya, que haya un IVA superreducido para la electricidad y gas, que va a beneficiar de manera directa a las personas, a las familias y a la competitividad de las empresas para que puedan cuadrar las cuentas, tanto las familias como las empresas. Que solicite el Gobierno de España la autorización a la Unión Europea para reducir de manera excepcional el IVA de los combustibles. Y, bueno, saben ustedes que hay una parte importante de estas medidas que estamos pidiendo, de estas medidas tributarias que estamos pidiendo al Gobierno de España, que afectarían de manera directa a los ingresos de las comunidades autónomas, pues bien, desde Castilla y León, volvemos a reiterar algo especialmente importante, estaríamos dispuestos a asumir el impacto de la bajada, de la reducción de esos ingresos, de esas bajadas de impuestos. Entendemos que no es presentable recaudar más ni recaudar de más mientras las personas, familias y empresas están sufriendo. Por eso creo que todos tenemos el derecho a mirar al futuro con optimismo, quienes tenemos la responsabilidad pública, pero también quienes viven en el ámbito cotidiano. Por eso entendemos que los gobiernos tienen que actuar y que utilicemos todas nuestras competencias y nuestros recursos para dar respuesta útiles y eficaces, que pongan todo de su parte. Creo que el Gobierno de España tiene que tomar medidas para atajar la inflación, para reactivar la economía y, sobre todo, para favorecer el mantenimiento y la creación de empleo. Estos son, desde luego, los grandes objetivos de las medidas que les acabo de explicar y les agradezco a todos ustedes su atención y quedo a cuantas preguntas deseen formular. Sí, buenos días, presidente. Aquí, buenos días. Le quería preguntar cómo va a financiar la Junta los más de 400 millones de euros en los que está presupuestado el plan. Y luego, si nos podría concretar algo más el tema de las ayudas, la parte de las ayudas directas a agricultores y ganaderos. ¿Alguna medida concreta o de qué manera creo entender que ha dicho que complementarían las del Gobierno y la Unión Europea? Gracias. Queda con mi documento. Vamos a ver. La financiación, lógicamente, en algunos casos le corresponde al Gobierno de España. En otros casos, la financiación es el no ingreso de recursos económicos, la bajada de impuestos. Eso va a favorecer el impulso de la actividad económica, el consumo, el ahorro, la inversión. Y eso va a favorecer, de cara al futuro, el incremento de la recaudación. Lo he explicado en muchas ocasiones. Y, en otros casos, son con los propios recursos, bien de fondos europeos o los propios recursos ya autónomos de la propia comunidad autónoma. Respecto de la agricultura y de la ganadería, es la medida número 10. Estamos hablando de cuatro medidas. Estamos la medida, la capacidad de producción, la flexibilización en las ayudas de la Política Agraria Común, de la PAC. Bueno, ahí están bien detalladas. Para favorecer la liquidez del sector, vamos a hacer que el 16 de octubre los anticipos de la PAC se incrementen al 70% y también antes de ese mes, perdón, de ese día, de ese mes. Del mismo modo, a partir de esa fecha, se va a proceder a pagar un anticipo del 85% de las ayudas agroambientales y la agricultura ecológica. También vamos a incrementar la dotación para préstamos con garantías públicas destinadas a capital circulante dentro del instrumento de financiación de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Estamos hablando de préstamos en torno a los 200.000 euros por titular de explotación agraria. Para paliar el incremento de los costes, son las ayudas directas, 10 millones de euros, más 30 millones de euros que vendrán del Gobierno de España y de la Unión Europea. Y para compensar el pago de las tasas de titularidad autonómica, en concreto de la prestación de servicios veterinarios, se van a articular ayudas relacionadas con esa actividad. Esto es un poco lo que son las ayudas vinculadas a los agricultores y ganaderos. ¿Creo que le he contestado todo? Sí. Buenos días, señor Mañueco. Buenos días. Quería preguntarle dos cuestiones, al margen de esto de las ayudas que usted acaba de relatarle. En relación a la política de comunicación de la Junta, he habido cuenta de que ayer los consejeros de Vox decidieron no hablar. Quería preguntarle si va a haber un consenso en esta materia entre PP y Vox a la hora de llevar a cabo la política de comunicación, respecto a cómo se ha de llevar esta política de comunicación, o si Vox va a aplicar sus criterios y el PP los suyos. Y en segundo lugar, quería preguntarle en papel, ¿qué papel representaba ayer el señor Espinosa de los Monteros aquí? ¿En calidad de qué habló? Es decir, ¿a usted no le chocó un poco esto? Mire, voy a hacer dos reflexiones. La primera, señor Espinosa de los Monteros vino invitado, como tantas otras personas de otras formaciones políticas, organizaciones sociales, empresariales, sindicales. Estaba invitada toda la sociedad de Castilla y León y vino el señor Espinosa de los Monteros, que tiene un cargo de representación institucional en la formación política de uno de los dos partidos que sustenta el gobierno, de Vox, y, por supuesto, se puso a disposición de todos los que quisieron hablar un fotocall y un equipo de megafonía, precisamente para facilitar el trabajo de los medios de comunicación. Yo creo que eso lo debemos entender todos como algo en favor de ustedes. Respecto del ámbito del gobierno, mire, cuando entramos en el gobierno todos tenemos nuestros colores políticos, nuestro carné, nuestra ideología, pero más allá de que usted pueda hacer una reflexión sobre los consejeros de, los consejeros de, mire, todos somos consejeros del gobierno de Castilla y León y a partir de ahí esa es la camiseta que nos ponemos en primer lugar y, por tanto, la reflexión, la política de comunicación, pues en cada momento y en cada lugar habrá unas circunstancias y en función de esas circunstancias nos adaptaremos colectiva e individual y personalmente. Habrá actos en los que se dirán discursos sin preguntas, habrá actos en los que se darán canutazos a la entrada de los propios actos, habrá actos en los que no habrá ninguna intervención. En fin, yo les pongo mi propio ejemplo. Yo, en estos días de atrás, he tenido intervenciones parlamentarias, he contestado a rodas de prensa, he hecho canutazos informales, he tenido conversaciones con ustedes fuera de micrófono, he soltado discursos sin preguntas. En fin, yo creo que hay múltiples variaciones y todos nos tendremos que ir adaptando a esa situación y a esas circunstancias. Yo creo que el respeto y la libertad son buenos consejeros de cara al futuro. Yo quería preguntarle, en primer lugar, si la prórroga presupuestaria dificulta la puesta en marcha de alguna de estas medidas, ha obligado a crear algún crédito extraordinario, si es necesaria una modificación normativa para la bajada de determinados impuestos, ya que van en la ley de acompañamiento. Y luego hoy se han conocido los datos del padrón, que desde Belán que Castilla aún ha perdido más de 13.000 habitantes. No sé si nos puede hacer una valoración. Gracias. Sí, como saben ustedes, todo el tema tributario tiene que ir vinculado a la aprobación de un proyecto de ley. En los próximos días se va a publicar el inicio del proyecto de ley de modificación tributaria, donde se determinará con mayor concreción todo esto que estamos hablando, las deducciones del medio rural, en fin, la bonificación del 95% de las tasas de licencia de caza y pesca, en fin, otra serie de bonificaciones vinculadas a la actividad, a la residencia y la actividad laboral en el medio rural. Necesita la aprobación de una ley. Lo he dicho, que esa ley se aprobará este año, hay mayoría suficiente entre las dos formaciones políticas, y se hará también, en la medida de cada tributo, con efectos retroactivos, lo que es la bonificación, la bajada del impuesto a la renta de las personas físicas y otras cuestiones, independiente de cada tributo, se tendrá en cuenta. Por tanto, en los próximos días, para resumir, se iniciará la tramitación, se aprobará el proyecto de ley y se aprobará antes de final de año en el Parlamento. Queremos dar la máxima celeridad. La otra cuestión hablaba de la población. Mire, es verdad que el tema de la población es algo que nos preocupa muchísimo y no es menos cierto que le venimos insistiendo al Gobierno de España que adopte medidas en este ámbito. Nosotros las estamos tomando. Algunas de las medidas que aquí están, claramente van orientadas a generar, a fomentar el incremento de la población en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que se tiene que abrir un debate profundo en nuestro país y en la Unión Europea sobre el ámbito de la lucha contra la despoblación. Me podría remontar, pero no lo voy a hacer, a los tiempos de Juan Vicente Herrera y de Mariano Rajoy, cuando en una conferencia de presidentes se puso que la lucha contra la despoblación debía ser una de las prioridades de nuestro país, de nuestra nación. Entonces, le hemos reclamado al Gobierno de España que haya una política clara en este ámbito. Vemos que ni en este ámbito ni en otras cuestiones hay una política clara, pero vamos a seguir insistiendo, no se preocupe. Yo le escucho bien. No sé si hay algún otro problema. Le van a facilitar un micro, don Oscar. Por lo que veo, si nos hablan de 470 millones, veo que aquí figuran 260 de lo que supondría en caso de que el Gobierno tomara determinadas medidas. Entiendo que eso va incluido en los 470 o no. O sea, 470 son nuestros más esos 260 adicionales. Es que no me quedaba claro si estaba incluido o no. En el documento creo que lo pone, si van ustedes a las dos últimas párrafos, dice el impacto estimado de la puesta en marcha de estas medidas en la parte que se corresponde de ejecución de la Junta de Castellanos se eleva a 470,8. A ello podría sumarse, habría que sumarlo, un impacto de 335 millones de euros adicionales, que son los 260 correspondientes al IVA, más las cantidades sobrantes de remanentes de las ayudas empresariales que comentó el presidente. Y otro par de cuestiones. Sobre el IRPF me gustaría que aclararan un poco a qué se refieren con retroactivo. Claro, si esto se aprueba este año entiendo que no va a tener vigencia hasta cuando hagamos la declaración de la renta 2023, pero claro, eso no sé en qué medida ayuda a resolver esta situación en este momento. Y una última cuestión. Como nos dice, es un documento muy extenso que se ha estado trabajando, entiendo, durante muchas semanas, todo este tiempo. ¿En qué medida es un documento fruto del Gobierno en funciones y qué ha aportado el socio de Gobierno en este caso a este documento? Y si lo asume por completo y si está de acuerdo. Gracias. Mire, este es un documento, luego le dejo al consejero de Economía que explique lo de la retroactividad. Se verá en la declaración de la renta del año que viene. Pero, mire, este es un documento del Gobierno de Castilla y León. Ayer tomó posesión un Gobierno, el primer día hemos tenido un Consejo de Gobierno, hemos adoptado este paquete de medidas, es verdad que hemos trabajado de manera coordinada y conjunta y lo asumimos con naturalidad y con normalidad. Pero vuelvo a insistir, y entiéndanme, el paquete de medidas es del Gobierno de Castilla y León. Ya olvídense de gobiernos en funciones, de otras posibilidades. Ya hay un Gobierno en Castilla y León. Hay un Gobierno que, por responsabilidad, las dos formaciones políticas, Partido Popular y Vox, que sustentamos este Gobierno, hemos venido trabajando en paralelo a otras cuestiones y siempre vinculadas dentro de lo que era el acuerdo, el programa de Gobierno. Espero haberlo acertado. Y la retroactividad que me cedía la palabra el presidente. Como él ha explicado, la modificación de una norma tributaria tiene que hacerse en Castilla y León con rango de ley, ni siquiera cabe un decreto ley, por tanto, lleva aparejado un proyecto de ley. Con carácter inmediato, colgaremos en Gobierno abierto los trámites iniciales para elaborar este proyecto de ley y lo enviaremos al Parlamento en cuanto esté concluido. Lógicamente, el trámite parlamentario también lleva algunos meses. Lo previsible es que el proyecto de ley por el cual se rebaja la tarifa del IRPF en Castilla y León se lleve a cabo en la última parte del año. Podríamos haber optado en ese momento porque la vigencia del mismo fuera desde el 1 de enero del año 2023. Y el planteamiento que hacemos es que la vigencia sea desde el 1 de enero del año 2022. Y, por tanto, ni siquiera sea una parte proporcional o alícota del conjunto del ejercicio, sino que se aplique para el conjunto del año 2022 y, por tanto, para la declaración de la renta de este mismo ejercicio 2022. La propuesta que ha hecho el líder del Partido Popular a nivel nacional incluso de darle la vuelta al argumento y ofrecer ayudas directas a los contribuyentes que menos declaran. Bueno, es que en el paquete, lo he dicho, a través, quiero decir, primero, primera reflexión, no es lo mismo la capacidad normativa que tiene el Gobierno de España y la capacidad normativa que tienen los gobiernos autonómicos. Nosotros no tenemos capacidad de impuesto negativo, es decir, aquellas personas que no hacen declaración de la renta, ¿qué ayuda van a recibir? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer con esa línea de ayudas específica que en otros momentos ha existido y que va a existir ahora, que es las ayudas de emergencia al paquete de cuatro millones a las corporaciones locales para ayudas de emergencia para aquellas familias y personas que necesitan esa ayuda. Digamos que viene a ser un poco, bueno, pues una línea de colaboración en el aspecto que usted pregunta. ¿Eco? Ahora, perdón. Hola, buenas. Quería preguntarle, solo 815 extranjeros llegaron a Castilla y León en 2021, según el INE, y perdimos 13.075 personas, la que más en España. ¿Cree que son números que dan pie a defender esa migración ordenada de la que hablan ustedes junto a Vox o impedir la invasión que sí que cita Vox en algunas ocasiones? Mire, creo que la lucha contra la despoblación es uno de los elementos centrales de las preocupaciones más importantes que debe tener el Gobierno de nuestro país, por supuesto, el Gobierno de Castilla y León y las corporaciones locales, y debe ser también una de las principales preocupaciones de cara al futuro de la Unión Europea. Tenemos que hacer una reflexión sobre qué modelo de país queremos. ¿Queremos un modelo de país de grandes ciudades, de grandes polos de desarrollo empresarial o queremos un modelo de país donde haya actividad económica y haya población en todo el territorio? Esta es la reflexión, lo he dicho en muchas ocasiones, en todos los ámbitos, en un ámbito institucional y en un plano político. Pues bien, ese es un debate que queremos trasladar al Gobierno de España. Es más, saben ustedes que ocho comunidades autónomas de distintos colores políticos firmamos un documento hace unos meses donde llamábamos la atención, enviábamos un mensaje al Gobierno de España para que hiciera una política seria en este sentido donde todas las comunidades autónomas y las corporaciones locales, ayuntamientos y diputaciones provinciales tenemos la responsabilidad de colaborar, de aportar y de, desde luego, enriquecer las iniciativas que haga el Gobierno de España. Cualquier otra cuestión y comparación entiendo por donde quiere ir con su pregunta, pero yo creo que más allá del interés de su pregunta yo es que no puedo decir más que lo que he dicho hasta ahora. Buenos días, señor Mañueco. Aquí, aquí al final. Dos preguntas. La primera, si en estas primeras horas y en la primera reunión ha notado mucha diferencia con respecto a los anteriores consejeros de Ciudadanos y al Vicepresidente en actitud y demás, si ha notado diferencia respecto a los consejeros y Vicepresidente de Ciudadanos. Y otra pregunta, usted nos comentaba ayer que es un debate estéril que haya menos mujeres que hombres en el Gobierno de la Junta de Castilla y León, pero es verdad que hoy la foto llamaba la atención de nueve hombres, tres mujeres e incluso su consejera de familia decía que le hubiera gustado que hubieran más mujeres en el Gobierno. No sé a usted si le sigue pareciendo esto un debate estéril y por qué no hay más mujeres. Gracias. Vamos a ver, aquí hay un Gobierno de hombres y de mujeres formados, con experiencia, capaces, que van a actuar con rapidez y con eficacia ante los problemas que tiene la sociedad de Castilla y León. No puedo decir más. Mire, es que creo que el paquete de medidas que hoy presentamos es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. algunas de las reflexiones a las que se refiere a mí, luego si quieres se las explico, pero yo creo que no ha lugar. tenemos el Gobierno de Castilla y León en estos momentos que está en plena operatividad, que hoy mismo en el primer día de trabajo estamos respondiendo ante la situación de la sociedad de Castilla y León y, bueno, que vivimos en Castilla y León, en España, en Europa y, bueno, que también en el mundo. yo creo que a partir de ahí creo que es lo adecuado y lo pertinente seguir trabajando. Somos un Gobierno colectivo, sólido, fuerte y, vuelvo a decir, hombres y mujeres formados, preparados, eficaces, que vamos a actuar siempre en beneficio de las personas de Castilla y León. Recuérdeme. Se ha notado mucha diferencia respecto a los consejeros y la vicepresidente de Ciudadanos. Sí, sí. Más allá de cualquier circunstancia, todos cambiamos con el paso del tiempo. Todos, incluso, aunque te quedes fijo en una posición, pues siempre hay modificaciones a tu alrededor y siempre hay cambios. Yo lo que sí puedo decir es que hay un ambiente cordial, un ambiente constructivo, un ánimo integrador de entendernos y, sobre todo, como hemos dicho en varias ocasiones, más allá de las diferencias personales o políticas partidarias que podamos tener, que son legítimas, además, y lógicas y razonables, tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que el Gobierno salga adelante y que actuemos, como he dicho antes, con eficacia, que actuemos con rapidez, con cercanía. Sí, yo quería preguntarle aquí, presidente. Tenía varias preguntas sobre el plan anticrisis. No sé si nos puede, porque a lo mejor no me ha quedado muy claro. El tema de los plazos, ¿cuándo lo van a empezar a anotar los ciudadanos? Que al final es lo que muchas veces les importa a ellos. ¿Qué cantidades de esos fondos pertenecerán a la Unión Europea, procederán de la Unión Europea y cuáles de la comunidad autónoma? Y luego también quería preguntarle por la polémica del consejero de Cultura, no sé si han hablado sobre el tema, o si van a revisar las contrataciones y gastos del Instituto de la Lengua. Gracias. Mire, respecto del consejero de Cultura, yo conozco a Gonzalo Santonja desde hace muchos años. Yo confío en Gonzalo Santonja. Si alguien no confía en él o tiene algo, pues lo que tiene que actuar en un Estado de Derecho es como se actúa en un Estado de Derecho. No puedo decir más. Yo confío en Gonzalo Santonja. Más allá de que lo he nombrado yo, aunque a propuesta de Vox, pero no veo lugar a mayor reflexión. Respecto de la otra cuestión, le ha contestado antes Carlos Fernández Carriedo 470 millones de euros de la Junta de Castilla y León. Adicionalmente, 335 del Gobierno de España. Algunas de esas cantidades vendrán por la Unión Europea. Están sin... Bueno, me parece que son 10 millones en agricultores, falta por determinar el fondo de los ucranianos, la refinanciación de los fondos europeos, lo voy a explicar mejor. Como preguntaba por los plazos, algunas de las medidas tienen ya carácter inmediato desde hoy. Por ejemplo, junto con este documento de iniciativas de respuesta, hemos aprobado en el Consejo de Gobierno un acuerdo por el que se establece el procedimiento para la actualización de los contratos en vigor por parte de la Administración. Saben ustedes que esta es una demanda de muchos de los contratos en vigor que están sometidos a un precio que ha quedado superado por las circunstancias. Lo que hacemos aquí es abrir el mecanismo de actualización de estos precios para que los contratos se puedan seguir desarrollando y puedan seguir funcionando. Este es un acuerdo que hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno que además hemos hecho extendido al conjunto de las Administraciones Públicas en Castilla y León, incluyendo, por tanto, a las corporaciones locales, ayuntamientos y diputaciones para que también puedan acogerse al mismo y puedan evitar la renuncia a estos contratos en vigor. De la misma forma, le hemos pedido al Gobierno de España que amplíe el cálculo de cómo puede ser el tipo de suministros y materias afectados por esta actualización de costes y los contratos. Con carácter inmediato, por ejemplo, ya están en vigor estas ayudas financieras que establecemos para las estaciones de servicio. Castilla y León las necesitaba quizá más que nadie porque tenemos muchas estaciones de servicio en el mundo rural con dificultades de mantenerse. Algunas de ellas no han podido abrir porque tenían que ir adelantando al consumidor algunos importes que llegaban muy tarde por parte del Gobierno con estas medidas que ya están en vigor y que se pueden solicitar pues llegan a muchos ciudadanos. Con carácter inmediato se van a poner las que tienen que ver con el ámbito fiscal y seguramente la próxima semana figure ya en el Gobierno abierto esta rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas. Las ayudas financieras también serán con carácter inmediato y tras en vigor. Y en términos de cómo se financian, mire, lo verdaderamente caro es no tomar medidas. Lo verdaderamente caro y costoso para Castilla y León es que nosotros no actuáramos, que no bajáramos impuestos, que no ayudáramos a las pymes, a los autónomos, a las empresas o a las familias que lo están pasando mal. Y justo ayudarles, evitar que se cierren empresas, apoyar a muchas personas a llegar a fin de mes es lo que hace que la sociedad funcione, que se puedan seguir pagando impuestos, que se puedan seguir recaudando y esto beneficia en definitiva al presupuesto público. Por tanto, más allá del coste que aquí hay, el mayor coste hubiera sido no hacer nada, hubiera sido no actuar, hubiera sido renunciar a bajar impuestos en este momento. Sí, buenos días. Me gustaría saber qué le parece que diez años después se recupere el manifiesto de Villalar y que la izquierda cargue contra lo que considera un gobierno de coalición antidemocrático y si considera que esto puede contribuir a caldear el ambiente pasado mañana en la campa y si nos puede confirmar si usted va a acudir a esa cita. Mire, yo siempre en mi vida personal y política he actuado contra los bloques y contra los bandos y alguna de las formaciones políticas que firman esos documentos saben que yo personalmente fui una de las personas que me comprometí personalmente para incorporarme en ese manifiesto incorporar a mi formación política al Partido Popular en ese manifiesto. No entiendo la política como generar bandos trincheras todo lo contrario. Hay que superar esa política esa forma de hacer política. Lamento muchísimo que estas formaciones políticas y sindicales vayan diez años atrás cuando lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante. desde luego el gobierno de Castilla y León va a mirar hacia adelante y estaré el sábado en Villalar como estaré mañana en el acto de Castilla y León en el acto de la entrega de los premios de Castilla y León. Mire, creo que todos tenemos una responsabilidad y tenemos que estar a la altura de la responsabilidad institucional que tenemos. nadie nos va a dar lecciones de democracia a este gobierno. Nadie nos va a dar lecciones de lo que es una legitimidad que sale de las urnas. No vamos a consentir desde luego de nadie formaciones políticas o otras instituciones que nos vengan a dar lecciones de nada. Somos un gobierno legítimo queremos gobernar para todos esa es nuestra responsabilidad y lo vamos a hacer y el que quiera auto excluirse ese será su responsabilidad el que quiera instalarse en la política de bandos y de la confrontación tendrá que asumir su responsabilidad nosotros seguiremos nuestro camino. Sí, en este sentido ¿qué le parece la ausencia del presidente de las Cortes en la campa que ha anunciado hoy que no iba a asistir? Pues se lo tendrá que preguntar a él. Yo voy a estar como he estado siempre punto. Sí, yo quería preguntar si teme que puede ser una legislatura conflictiva en lo social caliente en las calles ¿qué opina? Bueno, depende. Todos pensábamos que tal vez algunos representantes sindicales tenían que ser más exigentes con el gobierno actual de nuestro país ante la tardanza en tomar medidas para ayudar a los trabajadores para ayudar a las familias de este país. Bien, parece que se ha instalado una doble vara de medir. Nosotros actuaremos como siempre con paciencia, con inteligencia y como he dicho antes, siguiendo nuestro camino que recuerdo que es el que quiere la inmensa mayoría de los castellanos y leoneses y que la otra inmensa mayoría también lo acepta como algo normal y razonable. relacionado con esto habla de una doble vara de medir entiendo respecto de los sindicatos. Los sindicatos firman este manifiesto en el que en esos términos se pronuncian. Teme que esto pueda ser una nueva piedra en el camino del diálogo social. por nuestra parte lo dije en el debate de investidura vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos pero voy a utilizar el mismo refrán dos no barajan si uno no quiere nosotros desde la Junta de Castilla y León vamos a querer. Si no tenemos más preguntas en la sala vamos a dar paso como siempre a un nuevo turno con los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Hoy lo vamos a iniciar con Soria Noticias. Sergio García adelante buenos días. Sí, hola buenos días y bueno en primer lugar antes de nada dar las gracias por mantener una legislatura más esta posibilidad de que los medios de la provincia participemos en las en las ruedas de prensa. Yo quería preguntarle por un lado al consejero de Economía y Hacienda cómo es posible querer ser una de las comunidades con menos impuestos siendo a la vez una de las comunidades a las que más le cuesta prestar todos los servicios por todos los temas que ya que ya conocemos y eso es viable a largo plazo. Y luego para el presidente Mañueco tenía tres preguntas la primera sobre los datos de despoblación que han salido Castilla y León es la provincia que más la comunidad que más población pierde todas las provincias pierden población algunas como Soria que están ya en los huesos pierden 500 habitantes que es una barbaridad yo no sé eso casi moralmente cómo se afronta o cómo lo podemos afrontar los ciudadanos. Y luego ya dos cuestiones un poco más políticas quería preguntarle si ya ha hablado con su socio Vox sobre las delegaciones de la Junta si se van a repartir entre los dos partidos y qué previsiones hay en concreto para la de Soria donde Vox no tiene ningún procurador pero usted con la actual delegada Yolanda de Gregorio tiene muy buena relación no sé si hay una una decisión tomada para la delegación de la Junta aquí en Soria y por último sobre la fiscalidad diferenciada que se cumple esta semana un año desde que fue autorizada por Bruselas la posición de la Junta de antes estaba muy clara a favor de esta fiscalidad diferenciada no sé si la entrada de Vox en el Ejecutivo cambia un poco esta postura porque alguna vez han muestrado sus dudas sobre la fiscalidad diferenciada y saber si Castilla y León igual que están haciendo Castilla-La Mancha o Aragón van a proponer leyes de fiscalidad diferenciada para los propios tributos rebajarlos en las zonas más despobladas muchas gracias muchas gracias a usted como siempre es un placer el poder atender a los medios de comunicación de otras de otras provincias a través presencial en algunos casos de manera telemática en este caso que usted mantiene la política de la dirección de comunicación de la Junta de Castilla y León siempre ha sido pues de abrir todos los cauces de participación y de diálogo mire respecto de la población es que lo hemos dicho en muchas ocasiones lo he vuelto a repetir esta mañana en dos preguntas que me han dos o tres preguntas que me han realizado tenemos que hacer un debate de cuál es el modelo de país que queremos y necesitamos que el gobierno de España lidere este debate y lo lidere ante la Unión Europea que también tiene que hacer un esfuerzo aquí antes de la pandemia estuvo la vicepresidenta de la Unión Europea la croata croata súbica la señora súbica mire desde la Junta de Castilla y León mantenemos escuelas abiertas donde hay tres chavales mantenemos los consultorios y los centros de salud mantenemos también otro tipo de servicios públicos residencias privadas con financiación pública de plazas concertadas estamos haciendo un esfuerzo por nuevos servicios desde el transporte gratuito a la demanda pero necesitamos también estamos haciendo un esfuerzo en ayudas a los autónomos que se quieren instalar en el medio rural colaboración con las corporaciones locales para que haya suelo industrial en condiciones favorables y desde luego una de las líneas que puede favorecer la lucha contra la despoblación es la fiscalidad diferenciada yo creo que es algo que tiene que afrontar y que tiene que decidir el gobierno de España se lo hemos pedido el gobierno de Castilla-La Mancha el gobierno de Aragón y el gobierno de Castilla y León de manera insistente desde hace varios meses no tengo nada más que decir yo creo que en fin respecto de el fortalecimiento de los servicios públicos en el medio rural si usted recuerda mi debate perdón mi discurso en el debate de investidura sé que fue un discurso extenso pero hablaba de ello y hablaba de aprobar una ley lógicamente para fortalecer para hacer competitivo al medio rural y en ese sentido los servicios públicos serán un eje la actividad económica y el impulso de la actividad económica será otro eje dos de los ejes fundamentales ¿no? respecto de las delegaciones territoriales es algo también que ha quedado meridianamente claro las tiene que adoptar el gobierno de la Junta de Castilla y León y se hará a propuesta de la formación que presido del Partido Popular tenías que hablar perdón si me habían preguntado que cómo aspirábamos a estar entre las comunidades autónomas con menos impuestos y a la vez garantizar servicios públicos no es que aspiremos a estar entre las comunidades con menos impuestos es que ya estamos según el último informe de competitividad fiscal somos la cuarta comunidad autónoma con menos impuestos en España incluso considerando que entre las que están por delante precisamente hay comunidades autónomas forales somos la que tiene el mejor tratamiento fiscal a las familias la segunda con el mejor tratamiento en el IRPF y esto hemos demostrado en Castilla y León que somos capaces de tener impuestos bajos y a la vez buenos servicios públicos hay quien nos dice que para tener muy buenos servicios públicos lo que hay que hacer es subir impuestos a aumentar el déficit y aumentar la deuda en Castilla y León tenemos los mejores servicios públicos de España esta misma semana hemos tenido el informe de la dependencia que nos sitúa otra vez a la cabeza de las comunidades autónomas de España y lo hacemos con impuestos bajos con déficit reducido y con menor endeudamiento que la media de España y a la vez hay comunidades autónomas en el contexto nacional que ocurre justo todo lo contrario que teniendo impuestos muchos más altos que los nuestros al final tienen mucho peores servicios públicos que los ofrecemos en Castilla y León y hablando de fiscalidad diferenciada precisamente aquí en el acuerdo que hoy se plantea se avanza en la fiscalidad diferenciada porque se toman medidas específicas para el mundo rural y por tanto una fiscalidad diferenciada para el mundo rural también es una fiscalidad diferenciada para los territorios de Castilla y León que más lo necesitan Continuamos ahora con Carlos Domínguez Por precisar fiscalidad diferenciada autonómica no la fiscalidad diferenciada que pedimos al gobierno de España que es la reducción de un 20% de los costes totales de las empresas las que ya están en la provincia de Soria y las que puedan instalarse Decía que continuábamos ahora con Carlos Domínguez de y León Buenos días Carlos Hola Muy buenos días Me sumo al agradecimiento al nuevo gobierno para poder participar desde las provincias por bueno facilitar la cohesión territorial también en este caso Quería preguntar lo transmití en la última reunión del anterior gobierno y aprovecho la presencia del presidente ahora ya pregunté entonces por un plan de 200 millones de euros de ayudas directas a las empresas que el presidente el pasado verano aquí en la provincia de León para después como medida para después ponerse en marcha después del verano y de la que no se ha conseguido desarrollar nada hasta el momento no sé si está incorporado en este nuevo plan que nos acaban de facilitar y en qué parte estarían incorporadas esas ayudas directas de 200 millones de euros o si han cambiado las circunstancias como para modificar un poco los criterios y bueno que esa cantidad se pueda repartir de otra manera hablaba de los 200 millones que ya están ingresados en las cuentas del IVA que se debía por parte del gobierno y que se ganó en los tribunales también respecto a los empresarios ha mencionado ayudas directas y de formación también a los colectivos empresariales entre estas medidas pero no he visto reflejado quizá me equivoque no lo sé lo preguntaba en ese sentido si también se baraja esa posibilidad de ayuda y de formación hacia los sindicatos porque no he visto en el documento reflejado esto y por último literalmente ha dicho en su respuesta antes sobre la decisión del presidente de las cortes de no acudir al acto de Igalar el próximo sábado ha dicho todos tenemos una responsabilidad institucional yo quería saber si usted considera que el presidente de las cortes de Castilla y León está ejerciendo su responsabilidad institucional con esta decisión gracias contesto yo primero bueno cuando hablaba de la responsabilidad institucional no es propiamente un acto institucional cada uno la fiesta de Villalar la debe disfrutar y vivir donde le parece conveniente y oportuno porque precisamente la fiesta es un acto de libertad yo creo que no hay que darle tampoco no hay que generar en esto una polémica que no tiene sentido mire en esta comunidad hay cerca de dos millones cuatrocientos mil habitantes en la campa de Villalar en el mejor de los casos pueden ir veinte mil treinta mil por tanto yo creo que lo que tenemos que hacer es respetar la fiesta de Villalar y celebrarla en libertad cada uno de donde considere conveniente y oportuno y la otra pregunta que planteaba en relación con el compromiso del presidente primero de defender los intereses de Castilla y León de estar muy atentos a este perjuicio que se nos causó y que ha permitido defender los intereses de nuestra comunidad autónoma con esos fondos que el Tribunal Supremo ha reconocido a la Junta de Castilla y León tienen ustedes información en la página web de las cantidades que ya hemos venido asignando de fondos en ayudas precisamente a empresas con carácter directo y otro tipo vinculados primero a la crisis precedente y ahora abriremos en relación con este nuevo catálogo nuevas ayudas en relación con las empresas ante el agravamiento de la situación de crisis se incluyen por ejemplo aquí ahora 17,5 millones de euros de ayudas que tienen un carácter financiero y que nos va a permitir prestar un apoyo financiero a muchas empresas que tienen dificultades de acceso al crédito y que nos va a permitir ofrecer hasta 200.000 euros con una carencia en el pago de dos años a un tipo de interés cero y una vigencia de diez años y por tanto aquí hay nuevas aportaciones de la Junta de Castilla y León en ayudas a las empresas que iremos informando también con transparencia a partir y a través de esta página web hasta completar el total de los importes que habíamos comprometido y en segundo lugar planteaba si dentro de este eje vinculado al empleo son ayudas de formación dirigidas a los sindicatos son ayudas de formación dirigidas a los trabajadores y por tanto aquí no se trata de si son sindicatos o son representantes de las empresas se está hablando de trabajadores y se está hablando del beneficio de las empresas de tener profesionales muy bien cualificados y por tanto en esa orientación tiene que ir es verdad que el mundo de la formación ha cambiado que precisamente la pandemia ha abierto nuevos ejes y nuevas orientaciones y tenemos que profundizar en este contexto y ante este agravamiento de la crisis en estas nuevas fórmulas tanto de cualificación como de recualificación Pues es el turno ya de la Gaceta de Salamanca y de Belén Hernández cuando quieras Belén adelante Hola buenas tardes mi pregunta es para el presidente y sale un poco de nuestras fronteras ¿se sentirá decepcionado si el próximo domingo gana Macron las elecciones en Francia? No Pues creo que vamos a cerrar ya este turno con la opinión de Zamora y con Carlos Gil adelante Carlos buenos días Hola buenos días para el señor Carrido ¿cuánto puede suponer para un contribuyente esta rebaja del IRPF? no sé si una media o yo que sé para alguien que cobre entre 20 y 30 mil euros una familia normal ¿cuánto puede ingresar en el bolsillo? y para el señor Mañueco bueno darle la enhorabuena por porque empieza otro nuevo mandato y la pregunta si contempla la Junta poner en marcha un plan Zamora como el que se demandó ayer en la mesa provincial de la despoblación y de paso no sé cómo está cuándo se activará el plan con 40 millones de inversión para la zona de la raya que anunció de Portugal de antaño nada más muchas gracias contesto yo primero pues le pongo un ejemplo práctico que usted me pedía para una persona para un contribuyente de Castilla y León con una cuota líquida de 12.450 euros al año la rebaja fiscal que estamos hablando son 35 euros y esto nos sitúa como les digo en el segundo lugar de España en impuestos más bajos hay comunidades autónomas que tienen el tipo de gravamen mínimo en el 10,5% nosotros lo tenemos en el 9% y en definitiva respecto de esas comunidades autónomas un contribuyente de Castilla y León de 12.450 euros va a pagar 105 euros menos de lo que pagaría ese mismo contribuyente en otras comunidades autónomas que tienen la tarifa más alta como muchas familias como muchas unidades familiares hacen dos contribuciones o dos declaraciones de la renta de carácter individual lógicamente son cifras acumulativas y por tanto en una familia donde tengamos dos personas que hacen declaración de la renta y tengan esa cifra a partir de 12.450 euros de cuota líquida en términos anuales de ingresos pues la cifra que correspondería de ahorro serían 70 euros que en términos de comparación con la normativa vigente son 70 euros menos pero en términos de comparación con otras comunidades autónomas de España que tienen el tipo de gravamen más alto sería 210 euros menos de lo que pagaría ese mismo contribuyente en otra comunidad autónoma diferente de la nuestra respecto de los planes territoriales si hay algo que tenemos claro en el gobierno de Castilla y León es una apuesta clara por la cohesión territorial la cohesión territorial que tiene que identificarse no solo entre provincias sino dentro de cada provincia hay zonas especialmente donde la despoblación o el nivel económico es inferior que respecto de las capitales de las propias provincias efectivamente el plan de la raya de Zamora y Salamanca digamos todo lo que es la frontera portuguesa de nuestra comunidad autónoma pues tiene unas características una peculiaridad en el ámbito de despoblación de pérdida de población y pérdida de actividad económica muy similares y vamos a actuar en ese sentido estamos actuando en Zamora como saben ustedes en el plan territorial de Medavente estamos trabajando también colaborando en todo lo que necesite el gobierno de España para impulsar la ubicación de una nueva instalación militar en los terrenos de de Monte la Reina en la en el municipio de Toro estamos a lo que se nos diga por parte del gobierno de España en colaboración si es necesario una colaboración económica y por supuesto en todo aquello que pueda redundar en el crecimiento económico y la creación de empleo en todos los ámbitos de la provincia de Zamora tenemos una pregunta más antes de finalizar la rueda de prensa hola si quizás porque nuestra paisana se le ha quedado un poco corto el no por abundar en esa cuestión el no de las elecciones francesas se lo planteo de otra manera para si nos puede ampliar un poco lo que es su visión se lo planteo preguntándole por la otra candidata ¿le preocupa que en el caso de que gane la señora Le Pen eso pueda afectar a Castilla y León en la medida en que pueda plantear algún tipo de medida proteccionista que interfiera en una empresa tan importante para Castilla y León como Renault no sé si han tenido posibilidad de hablar con la propia empresa sobre esa cuestión y un detalle sobre los presupuestos la prórroga etcétera el presupuesto el gasto de Castilla y León el gasto público de Castilla y León este año se va a acercar más a los 2.800 millones que era el proyecto de presupuestos o con el marco de la prórroga presupuestaria se va a quedar más cercano a los 2.300 gracias bueno en términos de rugby has actuado como zaguero pero te has ido al ataque vamos porque se ha empezado a preguntar mire que los franceses actúen en libertad yo creo que he puesto de manifiesto cuál es mi preferencia que actúen con libertad y desde luego los compromisos que tenemos con la empresa Renault entiendo que se mantendrían por lo tanto no tiene que haber en ese sentido ninguna situación de esa naturaleza y sobre la pregunta concreta que se plantea en relación con la prórroga presupuestaria yo creo que al final en función también de las generaciones de crédito que se han hecho por los fondos procedentes de la Unión Europea seguramente estemos más cerca de esa cifra más alta que usted señalaba ¿por qué? porque comenzamos el año con la cantidad relativa a la del ejercicio 2021 pero hemos venido incorporando ya muchas cantidades como consecuencia de generaciones de crédito a medida que se venían confirmando las asignaciones para Castilla y León de los fondos de la nueva generación de la Unión Europea y por tanto si vamos incrementando esas cifras nos acercaremos lógicamente a las que figuraban en el proyecto de presupuestos porque al final son fondos que estimábamos que iban a venir a Castilla y León y que hemos venido asegurando para garantizar su correcta ejecución en todo caso lógicamente cualquier proyecto tiene un carácter preventivo incluso aunque tuviéramos o las administraciones que tienen ya un proyecto de presupuestos también las circunstancias desde el propio escenario macroeconómico son distintas hoy de las que se tenían en el mes de octubre cuando se hicieron aquellos cálculos Terminamos aquí muchas gracias a todos Sí, yo una pequeña información pensaba que lo iba a decir aprovechando esta pregunta el consejero de Economía me iba a decir un poco alto ya cortado lo iba a decir ya pero cortado ya la Bueno, no que hemos tomado la decisión esta mañana también de que este ejercicio presupuestario sigamos con el presupuesto prorrogado y que empezamos a trabajar en base a las informaciones que tenemos en estos momentos de cara al presupuesto del ejercicio 2023 En principio la intención es presentarlo como siempre a lo largo del mes de octubre y en función de cómo evolucionan los acontecimientos internacionales pues así reforzaremos unas políticas u otras Pero vamos la noticia era ¿Qué te referías a otra cosa? ¿Qué se han hecho en este momento? ¿Qué te referías